Bienvenidos un día más a DestroyHuntHumans 2 Continuamos Ahí ya salvamos al malo del Dr.Gadget Madre mía, será que no, le falta el gato, tío Vamos, Crypto Y... Ah, así ya no hay más molestia Buenas tardes, Dr.Gadget Te ves un poco raro alrededor de los bordes, doctor Y no lo que me cuido No esperaba que te cuido, pero sí, me fui raro por algunos ninjas You oughta take better care of yourself You're no good to me dead No to myself I suppose you are ready to correct on our bargain? Check out the big brain on doc Yeah, it's time for you to pay up in information No beating around the bamboo, doc I want the location of the KGB base I want the location of the KGB base Fair enough The base is... Inside the volcano But... No buts, doc Or I go all iron chef And get out the monkey cookbook No, no It's just... You need three security codes to access base Codes... No for our coolies Okay What are they? If I had them, I would tell you But sadly, I do not Oh, this just gets better and better One code is held by KGB reader, agent Sasha Soysorsky The second is kept by enigmatically beautiful Professor Yuki Sir, the code is in my briefcase Which was stored by Black Ninja and taken back to their base Well, at least now I know the score Now start with the Black Ninjas and your code Good plan And when you are finding my code I would try to ascertain locations of other two code keepers Right on I'm off the price of Black Ninja to find that damn briefcase Oh, here You need key to open briefcase Don't lose it Only one I have Nuestro hombre cripto Buscar a gasa de los ninjas negros, pero si What? A ver, a ver, flipaos A ver, a ver, flipaos A ver, a ver, flipaos Y donde está eso? No me lo marca tío ¿Y dónde está eso? No me lo marca tío No me lo marca tío Vamos a bajar el nivel La ciudad de Tokoshiba Esa es la isla ¿Qué es lo que está disparando, hermano? Se viene, ¿eh? Hola, ¿sabéis? ¿Tengo uno del meteorito? ¿Tengo uno del meteorito? ¿Qué es el as? Oye, pero son pesados con ganas, ¿eh? Te lo digo Oh, ¿eh? Deep, all the way down, follow me Has there any implement which might relieve this deep inner blockage? Oh, brains, do I have to draw you a map? Oh, que pesados, chaman Perfecto Ah, sí me gusta, ¿no? ¿Y qué coño me está pidiendo, tío? Tengo un bloqueo que es muy irritante, palpita y duele en lo más profundo de mí. Quiero decir, realmente profundo, en el fondo, pues es quizá algún implemento que pudiese aliviar este bloque interno muy profundo. No hay ninguna entrada por aquí ni nada, ¿no? Me acabas de dejar... Un poco por culete le va a dar esa zona de aterrizaje. O de momento no tengo ni idea. Y tampoco me voy a comer la cabeza, la verdad. Lo malo que estaría bien, porque así traigo ahora el platillo, me subo a él y me los folla todos en un momentito. De la otra forma, me están mareando. Me han matado, tío. Es que son muy rápidos y muy molestosos, tío. Sincero, mira cómo aplaude. Aplaude, aplaude. Aplódeme esta, crack. ¿Ya? Increíble, ¿eh? Pues me da bien que no. Es que he probado muchas cosas, tío. Voy a pasar de deep. Paso de ti como de la mierda. Corre, 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 corre. ¿En serio? ¿Dónde está el siguiente código? ¿Dónde está el siguiente código? Ok, uno abajo. ¿Dónde encuentro el siguiente código, doctor? Esa reside con mi exocodifera. Enigmáticamente hermosa, profesor Ayuki. Estás tirando mi pudo. ¿Tienes en realidad una chica para salir conmigo? Oh, sí. Y cuando ella escucha de mi escape de Brack Ninja, I know she'll want to be back. Uh-huh, sí. ¿Y dónde encuentro el viejo flamenco, go-go? Ella frecuentemente tende a un jardín de rock de Zen en el templo de Zen. ¿Dónde está una chica, ¿eh, doctor? Una chica sexy, una mamá de foco, ¿eh? Por favor, no te preocupes. No hay promesas. Madre mía. Toca buscar a la profesora Yuki. No chilles. Uh, venga, todos a bailar. Ha, 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 ha. Eh, eh, eh. Aquí no ha pasado nada. Madre mía, 12 personas. Paum. Todo limpio. No es la culpa de profesor Yuki-san que mi marido llena su nombre en la noche Es la culpa de su inteligencia tranquila y tranquila Que coño le pasa a esa? Templo Zen Templo Zen Templo Zen Ya sabemos donde esta Esta en el templo Zen Templo Zen Vale Let's go to the discoteque Bueno Bueno los ninjas Que tienen complejo Tienen complejo de lobezno Complejo de lobezno que tienen Venga Venga Perfecto Pues eso tiene que ser el templo La verdad es que la parte esta de China me parece aburrida eh Mira que la anterior que era En el golfo Ah no me sale ahora tío En donde esta Fenisterre Aparte esa de joder no me sale El golfo de Gibraltar Mira que esa parte parecía aburrida pero la verdad es que me gustó tío Encima fue Se me hizo cortita Pero esta parte tío No 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 Connichiwa, ¿puedo ayudarte? Hey, geisha, tengo $5. ¿Te amabas mucho? No soy geisha, y siquiera si fuera, solo tengo un problema con el blanco blanco. Ahora, por favor, comete seppuku. Connichiwa, ¿puedo...? Hey, me he dicho que solo podría estar con un ninja. Es que lo del amor aquí no funciona con esta gente, tío. Necesitamos un ninja que esté alejado. No te preocupes, seas feliz. No te preocupes. ¡Suscríbete! No te preocupes. ¡Suscríbete! 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 Connichiwa, ¿puedo ayudarte? Tengo buenas noticias, profesor. Tu principal agrega, Dr. Go, es que la guardia de los ninjas de los ninjas. Eso es buenas noticias, pero no te equivocas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero tengo que decirles, el buen doctor le encantaría verlo. ¿Pero de verdad? ¿Por qué debería verlo? Ya sabes, para... ...escribirse. ...escribirse. No sé, no sé, escribir un haiku. ¿Haiku? ¿Eso dijo eso? Un demonio romántico. ...escribirse. 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 ¡Busca la foto debajo de las rocas! ¿Cómo no hay rocas? ¡Busca la foto! ¡Busca la foto! ¡Tengo chips de prawn! ¿Por qué los ninjas nunca me dejan verlos? La peña está flipando Te lo digo La peña está flipando Veo una roca flotando y vamos En breve necesitaré cambiar de cuerpo Hostia, pilotes He hecho volar a una persona sin querer Porque siempre es la última de todas Hostia 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 Buenas tardes, Dr. Go. Tengo una buena foto de tu chica para mi boleto, doctor. Candid, si te encuentras mi rostro. Ahora, ¿dónde encuentro el último código? El gaijin que sacó Yuki de mí tiene un código final. Cursa a él y a sus ancestros. Cursa a él y a su división de KGB llamado Sasha Soysolsky. Ahora, eso es lo que yo llamo una ganga subida. ¿Dónde encuentro este cagón, tóxito? Él está en un edificio de KGB en la ciudad de Takoshima. Creo que quizás es deprimido. Pero en cualquier caso, creo que tienes que destruir el edificio de todo el edificio para sacarlo. ¿Por qué, doctor, seguramente no te sugeriré que me matara? No sé de lo que estás hablando. Ajá. Y es solo una coincidencia que los ruskis están haciendo tiempo con tu chica, ¿verdad? No te preocupes, doctor. Voy a destruir el lugar bien y a tomar el código de sus dedos rojos. Destruye el edificio de la KGB. ¿Tengo lo del meteorito? Es que si tengo el meteorito no me hace falta ni ir a por el platillo, pero... ¡Hostia! Que voy en modo alien, tú. Me parto, tú. Te lo digo. Está rayado el ninja, ¿eh? El amor viene y va. ¿Dónde está? Venga. Ah, este también está tocado. Perfecto. Me deshago de un cuerpo para coger otro más roto, ¿sabes? Corre, corre. Viene el ninja, tú. ¿Vale? Ah, no puedo. Bájate del coche. Con cuidado con los ninjas que los cargan el diablo, te lo digo. Vale, ya tengo el meteorito. Voy a hacer que todos bailen. Voy a coger a este mismo. Vale. Estos rayados, ¿eh? Los ninjas negros, tú. O enlar el stinker. Ahora, eso es lo que yo tengo. Ve need a ir movistir a cabo. Me lo su sitcom, You destruyed a Lost Lieut, comadto. You have any idea how much that costs? Cuidadín, eh Estamos yendo muy de sobrados Y me van a matar De hecho estoy en un puto toque, tío Nada, no me hace falta ni el toque ¡Hala! Ahogado Guau, si tengo el meteorito lo voy a utilizar, tío He visto, eso no me hacen nada ¿Por qué? Porque eso no me hacen nada Si llevaban pipas y de todo Parecían como secretos, tío Venga, va, no te lo crees ni tú, hermano No te lo crees ni tú No sé, le ha hecho bastante daño, eh Adoro sus ojos Eh, venga ¡Ojo! Que sigo vivo, chaval No se lo esperaba nadie No voy a dispararme ya Porque ya, ¡pum! Vamos a bajar la alerta ¡Vamos a bajar la alerta Vale Vale ¿Ahora dónde tenemos que ir, tío? ¿A la base? Uy, estos son ninjas, ¿qué? Negros, tío Es que son muy pesados, tío Sinceramente Los negros, chaval Los ninjas negros, madre de Dios Vale, ya estamos aquí Ya estamos aquí, lo dejamos por aquí Mañana más, si os está volando Este destroy Hay Humans 2, dejad un buen like, suscribiros A apoyar la serie para que sigan Habiendo series como esta Y nueva mañana con más Destroy Hay Humans 2 ¡Gracias! ¡Gracias!